¡Molizo ya! Bueno, pues tenemos todo listo, nos vamos a la pantalla de videos Vámonos en tres Vámonos en dos Uno Fuera luces ¡Ahora! ¡Fania! 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 Las experiencias más impactantes se generan aquí Los éxitos que bailas Ya los preparamos con la alegría que distingue nuestro ambiente ¡Nuestro ambiente! ¡Fania noventa siete! ¡Fania noventa siete! Día a día nos actualizamos para llevarte al máximo ¡Fania noventa siete! ¡Fania noventa siete! ¡Fania noventa y 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 siete! Alguien les marcó el camino. Que ahora todos siguen. ¡Pania! ¡No me interacciones! Bienvenidos a mi universo. Esta noche tenemos todo listo ya. Esa es la presencia y participación Pania 97. Sean totalmente bienvenidos. Y que ustedes se diviertan. Tenemos todo listo ya. Todo listo ya. Buenas noches. Bueno, pues nos piden que iniciemos con el tema del ángel del amor. Quiero mandar un saludo para nuestra hermosa festejada, la hermosa Lesslie Denise. Para sus padres de la quinceañera. Ediberto Tiro. La señora Isabel Chávez. Los padrinos Pablo Tiro. Baudelia Rodríguez. Sus preciosas hijas, Viri Tiro. Y Belén Tiro. Con el tema del ángel del amor dedicada para los padrinos. Dedicada de su hermosa novia, Viri, para su novia Andrés López. Iniciamos para la noche. Pania 97. ¿Sabes? Suavecito. Pania, 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 Pania. Y el famoso. Pania, 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 Pania. Pania, 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 Pania. Animo, señores, buenas noches. Y que ustedes se diviertan. Esto es la Pania. Pania. ¡Lisa! Pania noventa y siete. Sabrazo. La familia Pazquez y Torres. Todo el equipo Satanita. Desde Nesha. Bienvenidos hoy. Bienvenido. Presionante Sonido Fania 97 Todo listo ya Fania 97 Animo señores Para todos los palillas Que nos acompañan Desabrazos Presionante Todo listo ya Llorando por amor Para nuestra hermosa Felicidad Les diga Sus señores padres Su papá Ediverto La señora Isabel Bienvenidos hoy Fania 97 Presionante Tabesito sobre chino Animo a los motores Todo listo ya Y ahora Fania 97 Llorando por amor Fania 97 Para ellos es la colote Que nos acompaña Impresionante Busca de amor Busca de amor Sincero Tú llorando por él Y yo por ella No correspondidos en el amor Somos olvidados Por el ángel del amor Fania 97 Al famoso dicho Que me con la pala Sabroso Impresionante Suavecito, suavecito Impresionante Con más rojas La persona de tu escopa Pero ahora Internacional Impresionante Reconocí Sin querer Animos señores Llorando Para nuestra hermosa festejada La hermosa lenta y debil Sente nos da en tu carita Felicidades esta noche En la gente de amor Para los padrinos Los ojos cristalinos Abrazos La familia más que esto es Todo el equipo satanita Desde Mesa Me dicen llorando Que me con la pala Estoy sufriendo Sabroso De amor sincero Todo eso ya Impresionante Tú llorando por él Y yo por ella Sabroso Ande 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 Noventa y siete Tomas rojas Ande Ande Noventa y siete Para Mami Estoy llorando por él Y yo por ella Juntos los dos Caminando Busca de amor En busca de amor Sincero Tú llorando por él Y yo por ella No correspondidos en el amor Somos olvidados Porque el ángel del amor El ángel del amor Para ustedes esta noche Ayer noventa y siete Así calendamos los motores El impresionante Sonido Fania noventa y siete Bueno pues tenemos una lista De varios temas que nos piden Y nosotros obvio Con mucho gusto Los vamos a complacer A toda la gente que hoy nos acompaña Esto es la Fania Buena noche Keeping it real ¿Sabes lo que yo digo? Bueno pues estoy manejando Un volumen suavecito Para ahí si lo quieren más suavecito Nomás nos avisan Vámonos Buena noche Fania noventa y siete Porque este fue El final de nuestra historia Para todos los Chávez Que nos acompaña Para Juan Chávez Jessica Estevez Siempre Siempre Flabesito Fania 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 Y el famoso Zig Rikipa Zig Rikipa Zig Rikipa Bienvenidos hoy Para Chávez Junior Y que venga Que venga yo Fania 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 Y el sabor Cachorritas Junior Se hecho pilla Juan Carlos Ducido El famoso El famoso Baza Impresionante Cachorritas Junior Siempre rima Sabroso Fania noventa y siete Para La familia Tío Chávez Sabroso Impresionante Sonido Fabio Noventa y siete Todo dice ya Y este es un hecho Tomás De la organización Los Magníficos De la Cumbia Allá en New York La familia Bello Que nos acompaña Sabroso Cachorritas rima Impresionante Omar Rojas Para Rastacos Juana Villalba Anita Ustalla La chiquita Mami Chime con la paria Sabroso Santa María Cuesco Saludo especial Nuestra hermosa quinceañera Letty Deniz Sus señores padres Ediverto Ediverto La señora Isabel Todos sus padrinos Para Pablo Tiro Baudelia Rodríguez Baudelia Rodríguez Noventa y siete Noventa y siete Luigi Martínez Para Tania Ramírez Para Tania Ramírez Dios y Castiones Enchoides de Sala En vez de los tracoyos azules Dandy Los grimeros Los grimeros a café Los grimeros a café Impresionante Omar Rojas Suavecito Suavecito El famoso Ordi Y este es un éxito más De la organización Los magníficos de la cumbia Allá en New York El famoso Cristian Oye nada más Y su hermosa noche Abrazo Para quien Para toda la Chávez Que nos acompaña Impresionante Abrazo Al famoso Choque De su esposa Claudia Desde Nicaragua José Luis Año noventa y siete Impresionante Abrazo Para esta noche Para Gil Luján El famoso Chema El famoso Choque Uno, dos y tres Somos los gachorritas Junior Otra vez Ripando como siempre El famoso Luisito Para Juan Buen y Cristian Para Brian Añahí Siempre Panía, 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 pan Panía, 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 panía Y el famoso Sique, reque, pa Sique, reque, pa Sique, reque, pa Sique, reque, pa Para el famoso Gillo El nuevo ingeniero En los rayos naces Ahora Añahí Noventa y siete Añahí noventa y siete Esta noche Esta noche Quiero ser mi invitación La Panola de Acuescoma Pero ahora Internacional Quizá Panía Un gran sabor Sabrá Un gran sabor Añahí noventa y siete Añahí noventa y siete Añahí noventa y siete Para el famoso truque Yadijuan Kilómetro veintiséis Cabrón Impresionante Para Rastagos Ese pato duple Sista cuaca Para el lujo Es de la tonja Se pegó en la panía Bienvenido Bienvenido Inastia Silvilo Lleve con la panía Omar Roja Añahí noventa y siete Grupo G Añahí noventa y siete Añahí noventa y siete Ay, ay, ay Impresionante Omar Rojas Añahí noventa y siete Andamos un saludo Para el sendero Y el mojar Que nos acompaña Apenas estamos Calentando los motores Esperamos que las estén Pasando súper bien En esta noche En este programa Para Chávez Para Juan Chávez Y Jessica Estevez Castro Próximamente boda Panía noventa y siete Un saludo para Kevin Chávez Y Saray Chávez Y Jacob Chávez Para Denise Chávez Nuestra hermosa quinceañera Ahí nos acompaña La hermosa Denise Chávez Feliz cumpleaños Número quince La presencia Panía noventa y siete Y le vamos a dedicar Este tema Buenas noches Denise Panía noventa y siete Mira nada más Suavecito ¿Sabe? Panía, 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 panía Panía, 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 panía Y el mamazo Se cree que va Se cree que va No quiere el mero humedo El güerito Impresionante Dicen, dicen No es hermosa quinceañera La hermosa de Sabroso Impresionante O una roja Sabroso Para yo mi truco Impresionante Animos señores La familia del baño Desde Izapalapa La cumbia señal Sabroso Impresionante Que soy yo Fácil José Luis Rodríguez Como la gente De Nicaragua Si anda Panía Ya se acabó Salahín Chávez Y siento que sentí En mi corazón Para algunos nuevos Toda la vida Yo soñé Con el El David El David Para nuestra hermosa Quinceañera La hermosa de Sabroso Impresionante Solo bastón Una mirada Y un beso Me atrapó Ahora mi mundo Ya no es Para los papás De nuestra hermosa Quinceañera El David La señora Isabel Y soy un Los padrinos Pablo Tiro Paudelia Rodríguez Solo Y ahora Y ahora Mi vida Te ha convencido En mi vida Para pancitas Llevar Su señor esposa La señora Gaby Mi pequeña Tiffany Mi hermosa Karateka La bella Dios La señora Gaby Si a tú me besa Relajada Relajada Eres tú la Que vive Mi almohada La familia López Bello Estará Vamos Quiero ver Para Andrés López Para Andrés López Sabroso En los piratas Suavecito 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 Siempre Paria 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 Y el famoso Paria 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 Se van a matar Muñecos Estás en la vida Ya Pero no Paria Noventa Y el Noventa Sabá Impresionante Oña Roja Chensilla de la Salsa Año Noventa Y el Pal Vamosos Y Pomocas El Buda Y su chaparrito Para ellos Palacios El famoso Chuchito O bolotitos De papel Y me con la Paria El Mayaria Se acabó Y todo Chipoclú Y el sufrimiento Que sentí en mi corazón La famosa silla La persona Siempre Con la Paria Siempre Chipoclú Con este Amor Que nos Acompaña Tú has llegado A liberarme Del dolor Solo Bastó Todas las pistas Iluminadas La mirada Y un beso Me hace La marca B-Day Ahora mi mundo Ya lo veo Para ellos Palacios El amor Cachorriza Y un beso Todo lo rinconero Lo raza Loja Todo lo rinconero Y siempre está Crefando Y ahora Y ahora Mira Te ha convertido En mi vida Con mi siempre Existe Alegría Tú eres Esa luz Que me guía Siempre soñaba Que algún día Tú me besaras Eres tú La que vive En mi espada La luna Soñando Tu cara Quiero que sea Siempre tú Los piratas Intentor y me 97 Impresionante ¿Sí? Ya se acabó el sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor Solo bastó una mirada y un beso me atrapó A mi mundo ya lo veo solo Desde aquel día soy un preso de tu amor Solo tú, la señora Eva, y ahora vida Te has convertido en mi vida Y siempre existe alegría Eres esa luz que me guía Y me que yo, y yo, y yo, y yo, y yo, ya va Que algún día tú me besarás Ingeniero de rayos láser Una que vive mi almohada Salió mejor que a chiclecitos Soñando tu cara Y eso que no tiene cortada su ceja de malote Pero que te ha siempre traicionado La persona de Acoscoma Pero ahora Internacional Impresionante Sonido Paña noventa y siete Bueno pues quiero mandar un saludo Para toda la familia Rosa Chávez Que nos acompañan en este programa Bueno pues nosotros estamos muy gustosos Y felices de estar trabajando con ustedes Quedamos mandar un saludo Para nuestra hermosa festejana La hermosa Elena y Denise Los señores padres Ediverto La señora Isabel Los padrinos Pablo Tiro Y Braudelia Rodríguez Sus preciosas hijas Viri Tiro Y Belén Tiro Él nos acompaña Buenas noches Vámonos con una salsita Para toda la gente que hoy nos acompaña Y mira nada más Sabroso Se llama tú con él La familia noventa y siete Suavecito, suavecito Paña noventa y siete La burra uno, dos y tres La familia Ninares Bienvenido a la paña Santa María, pues joven Buenas noches Sabroso Seguro mujer Que hoy eres feliz Se llama tú con él Y nada de ayer Hoy te hace llorar Y mira nada más Tú con él Para mi rita puede tu fe Pero yo no me espero Pero tú Se me con la paz Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Rubi sabroso Tú Siempre con la paz El diábil Yo me sorprendí La ciudad de México Pechaba terminar Así Santa María, pues joven Choló la puerta No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Para Gómez Domingo Toda la doble gente El chicho chupes Y te quería Dulcecito martínez Cada día más Su amor El chicharrín La máquina sexual Impresionante Sabroso Esmercante El famoso Chema Desde Campeche Que bicha Impresionante Sonido Fania 97 Puedes hacer Lo que quieras Y diles ¿Cómo se llamas? Tú Con él Sonido Fania 97 Los metidos Que estás linda Mucho más Que ayer Su princesa Y ayer Y su gero El pollo Que no me oye El famoso Loba y el manchito El pequeño Pollito Siempre con la paña Al fin y al cabo Y de ahí Solís Yo me hice Querer Manolo Escamilla Disculpe La pana de los palas Arribón Aquellos celos Los topos de amadruca Que se Por sí Impresionante Omar Rojas Estaba loco Casi loco Por aquel amor Saludo especial Al pequeño Ollillo En los rayos Laces En los perfis Al día 97 Un recuerdo romances Que viviste conmigo Para guerrero De Mojita la Bella Laurita Bautista Todo fue un juego Que estuviste conmigo La familia Chávez Él es el padrino Yo me enamoré Y siempre con la paña Yo no me di cuenta Escucha mujer Pero te lo juro Mamita Desperte Llegó al nefasto La pana Romero Vargas Solito Solito Mañana 97 Mi chula de chucas Mi hermoso Dati Con todo el amor Omarcito Rock Impresionante La familia López Guerrero Desde Puerto Vallarta La famosa China Ya no recuerda Sus locuras Y el amor aquel Saludos al famoso Guillo Échale Guillo Que tú podías Si tú querías Ingeniero de rayos En el juego del amor Unos vienen Y otros van Apenas Y les quedó ese El impresionante Sonido Fania 97 Y aquí tenemos el otro Mira Este es el completo Bueno pues nos piden temas Como el ritmo Mamalón Poquito a poquito Vamos subiendo Saludos para quien Ahora vamos a ir Hoy a todos los Dinaries Que nos acompañan Para mi compadre Nefasto Solito Solito Para la familia Tiro Tiro Ni tan solito Porque vino Con la panzona Te van a matar De paso La del Jujuy Vámonos Buenas noches Y mira la damá Llegó la paria Papi Sube De pinche Sube Santa María Cuescoba Siempre Paria 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 Y el famoso Ciccrequipa 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 Ese está chido El famoso Ciccrequipa Para la sacida En la noche El famoso Ciccrequipa 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 El es el ingeniero Guillo En los rayos Laces Mañana va el caixate Mi hermanito Babis en las luces Ingeniero Piraña Dice Saban Saban Paria 37 El betide A Cuescoba Siempre con la paria Impresionante Baila 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 Esto es la paria A poco ayer Impresionante Omar Rojas El güerito Como siempre con la falha ¡Vamos! Dime dónde estás Omar Sol Y yo te vi en mis sueños otra vez Yo quiero encontrarte donde estás En las noches de sueños La bella visita Dime por favor Yo voy a aplicarte Y yo te vi en mis sueños otra vez Desde Tapa Guerrero Dime dónde estás San Juan de Antiguaca presente Dime por favor Yo voy a aplicarte Yo voy a aplicarte Yo voy a aplicarte Yo voy a aplicarte Y la persona te ha puesto mal Su pequeño Ike Siempre Impresionante Omar Rojas Llegó la falha papi El famoso Impresionante Omar Rojas Y el famoso Nifasto El 14 rola Locura en la maldita libertad Y el famoso Y el famoso Dime por favor Isabel Chávez Isabel Chávez Edith Tiro Los papás de nuestra hermosa quinceañera Y su tío Juan Chávez Siempre con la maria Muchos abrazos Impresionante Omar Rojas Mi compañero Y el tío el baño Sí con Iguamata Siempre Dime dónde estás Corazón Se me sale lo del güero En mis sueños otra vez Vamos Marcito Yo quiero encontrarte ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? Noche yo te sueño Corazón Defasto La persona Dime ¿Dónde estás? No Dime Por favor Por favor Quizás Yo voy a afrontar ¿Qué estás haciendo? Espera Mi compañero Dime Y su amor 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 Dime Por favor Dime Javi Y por favor Y toda Dime Y la Esos Y yo encontraré Corazón Que no se haga mal El famoso Chávez Valle 97 En los rayos El famoso Gillo Ahora Margarito Muñiz Margarito Muñiz El solito, crónico está Y la hizo 10, siempre con la palma Dime dónde estás Omar Sol O allí está polido La familia Barrio Estilo Desde New Jersey Desde Playa del Calde Escuchando a la familia Axel de León Dime dónde estás Dime Ardivo Yo voy a empezar Y esperaré Agoniza se va ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime ¡Ardivo! Yo voy a empezar ¿Dónde estás? 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 Para los papás de nuestra hermosa quinceañera ¿Dónde estás? 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 Que quita toda la vida ¿Cómo le juraste, negrita? Suavecita, suavecita Y sal en tu vida, negrita Yo fui el primero Saludos para el burro Saludos para el burro Lo primero es tu vida, negrita Yo fui el primero, negrita Toda tu inocencia Pinochito, lo menes del sabor Toda tu inocencia Sabroso Y ya se fue conmigo Y sal en tu vida, negrita Porque te quiero, negrita La fiesta es testigo, negrita De mis amores Ahora Manía noventa y siete Madre mojadas Allá con Chiquepé Bienvenidos hoy Manía noventa y siete Y ahora Impresionante Omar Rojas El nefasto Los bodas de la libre La persona de Acuescoma Todos sus amores Van de todo Pues es nefasto Impresionante Una Rojas Sabroso Mariela Venech Mojadas Cuchite ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía, negrita Esta noche ¿Qué quieres que te olvide, negrita? Agotetele a la bola Mía, negrita Papiri, papiri, papiri Si amor me juraste, negrita Toda la Si amor me juraste Juanita Pulido Toda la vida Para Antonia Huerta Que el primero en Rosy Quindaná Que el primero en tu vida, negrita 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 Para César Paúl Padrino esta noche Toda tu inocencia, negrita Luxecito Martínez ¿Dónde vas? Negra Zamba ¿Por qué te quiero? Negra Zamba Nunca me olvides Negra Zamba ¿Qué fuiste mía? Negra Zamba La fiesta es testigo, negrita De mis amores La fiesta es testigo, negrita De mis amores Salud Andia Noventa y siete Para la bella Carmelita Allá es hueco cinco Se ama Impresionante Sonido para el noventa y siete Para la vida de llanto Los ángeles que allí van Iraí Solís Juanita Pulido Que me conan va Agoniza se va Como quieres que te olvide Negrita si ha sido mía La bella Carmelita La bella Carmelita Muy good Si te olvide Negrita Para Luis Solís Ha sido mía Y si me ganan va Si amor me juraste Negrita toda la vida Si amor me juraste Negrita toda la vida Fui el primero Si el primero Se abrazo Negrita Yo fui el primero Un saludo Para el veo A la moya Señor El marco Kevin Trujuy Almen El famoso David Desde Neza Toda tu inocencia Y siempre con la paz Toda tu inocencia Negrita El Tepache Nunca me olvides Porque te quiero Nunca me olvides Que fuiste mía La fiesta es testigo Negrita Saludo mi compadre Tepache Te daba con la baria La persona de tu estoma La chica de los ojos bonitos La hermosa Joseph Mamá Chalona Del que todas se enamoran La gente es testigo Negrita de mis Aguante no se queda con las tierras La gente es testigo Grita de mis amores El grupo Los Yeses Un clásico Fania noventa y siete La negrita Mamá Chalota En la noche El impresionante Sonido Fania noventa y siete Bueno pues ahí tenemos en decena Mamá Changota Para tus Todas sus fanses Saludos a tus fanses Mamá Changota Salón Splash Se pone a sus órdenes Para eventos sociales Bodas quince años Esta es la cumbia De la señal Salón Splash Bueno pues nos piden El tema de ojitos bonitos Nos piden también Algo de Alcalde de la Sonora Muñequita fea También nos la piden Ojitos bonitos Para la princesa Isabela De parte de su papá Alex Junior Que nos acompaña Nos complazamos De la noche Pania Pania Noventa y siete Sabe Suavecito Pania 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 Y el famoso Sique Riqui Sique Riqui Sique Riqui Riqui Mamá Pania Changota Le acomodan Los cocos Mamá Changota ¿Está bien Tanadil? ¿Dónde te agarró El temblor? Pania Ahora Pania Noventa y siete Sabroso Impresionante Sonido Pania Noventa y siete Esta noche Irá y solí Ojitos Bolitos Pinochito Por lo menos De sabor Chaliguay Grupo Gitana Mili García Adel López La famosa Chico Para Rosa Gitana Para Chucho Espinosa Amor La pequeña Belén Es un Graciela Presionante O más roja Con mucha pasión Darme cariño Y con ternura Gracias mi corazón Pancitas Te pediste Amor Con mucha pasión Darme cariño Y con ternura Gracias mi corazón Ojitos Bonitos Son mi razón De ser Ojitos Bonitos Verdos Es un placer Ojitos Bonitos Son mi razón De ser Ojitos Bonitos Verdos Es un placer Para el ingeniero Piraña Ingeniero Piraña Que tiene El mejor lugar La mejor vista De todo el salón Impresionante Omar Rojas De pasto Y su amor La persona Impresionante Ahora Impresionante Omar Rojas Y el papá Poquitos Bonitos Y Peralta Mirano Mi razón De ser Y el otro Poquitos El que lleva Para los pañales El dos es un placer Cris y J Poquitos Presionante Soy mi razón De ser Los brother De brother Poquitos Bonitos El dos es un placer Porque hasta la carne Se comparte Para bonitos Soy mi razón De ser Carita De ángel Los de mi vida Si no sé vivir Ojos bonitos Para bonita Mi razón Para todos los chaves 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 Juanita Pulito Bonitos A la descarga latina Que nos es un placer Coneja Castillo Generales de la salsa Jair y Chulo Oliver Don Bubus Bubus Junior Allá en el cielo La persona De nuestro Siempre Internacional Recibamos Ojos Bonitos Son mi razón De ser Ojos Son mi bonitos El dos es un placer Ojos Bonitos Son mi razón De ser Ojos Bonitos El dos es un placer Como mamá chavo Lo decidiste Mi amor me diste Que hermoso Que chulo Sus muertos Ucebe Son Impresionante O una ropa Con mucha pasión Dame cariño Ya casi son HDMI Casi es mi corazón ¡Vamos! Ojos Impresionante O una ropa De ser Ojos Bonitos Ver dos es un placer Ojitos Bonitos Son mi razón De ser En el que ven Ojitos Los pedallos De sanados Cerdos es un placer Yo te vengo Mujeros Iraí Solís Cortés Cortés Laurita Bautista Dime Dime con la paz Dime con la paz Dime con la paz Saboroso Impresionante Impresionante Bonitos Bonitos Son mi razón De ser Malsitas TV Bonitos Bonitos Le dicen El abusado Es un placer El abusado El abusado Bonitos Vean cómo te luces La panzota De su escobar Son mi razón Toda la perra Vida Ojitos Y ahora Dos es un placer Y el pequeño Ojo Y el famoso Son mi razón De ser Ojitos Bonitos Los de pastos Es un placer Y el famoso Impresionante Omar Rojas Que que Pipaches Zamora con los monos Siempre con la palia Marbella se va a día La güera y el maleta Todos los chipofludos El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa La mojada Hasta Juchitepec Para mi gran amiga Pau Pau Feliz cumpleaños De parte de Don Marcito Rojas Todas las bailongueras De coraza Estas son Las mañanitas Felicidades Y mi gran amiga Pau Pau Feliz cumpleaños Desde aquí Demanamos Un abrazo Afexuoso Felicidades Pau Buenas noches Ahorita Ahorita La ponemos Dane No puedo olvidarte Bueno Nos piden El tema Del teatro De los luceros Esperamos Esperamos que toda la gente Que hoy nos acompañe Se la esté pasando Súper Súper Bien Tanto O más Como pancitas Civil Él es el famoso Abusado Esta noche ¡Comblazamos hoy! Y nos piden El llanto De los luceros Para ustedes En esta noche ¡Anima señores! ¡Súpera! Panía 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 Y el babazo Siquiriquipa 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 Y que venga el show ¡Panía! Panía Noventa y siete ¡Un abrazo! Impasionante Sonido Panía Noventa y siete ¡Un pa' un pa' ¡Ahora! ¡Un abrazo! Hoy los complacemos A todos Hasta panchilas A todos Sus fans Impresionante ¡Un abrazo! Con tus brazos Me recorría Bajo la luz Del cielo Me vestía Para el vivo La burrilla Padrino de venación Allá en el gabacho Su resplandor Aguacatela 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 la bola Al besarnos Papi Papi Viva Acuacatela Es un abuelo Ya no es así ¿Quién es así? Hace meses de cabo Solo entre los carcos Bajo de la lluvia Voy por ti llorando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este tema, bloquearon la transmisión Es impresionante El resplandor nos inspira Al besarnos y amarnos bajo del agua Pero... Ya es así ¿Por qué me has acabado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!